Adela Noriega fue considerada por muchos años como la actriz estelar de Televisa al punto de ganar varios protagónicos en las telenovelas de los 90 y parte del nuevo siglo. Sin embargo, de forma repentina, Adela Noriega dejó de aparecer en las producciones del canal de Chapultepec al grado de comenzar a cuestionar su vida privada y los motivos por los que dejó los sets de grabación en la cima de su carrera dentro de la pantalla chica. La última vez que Adela Noriega participó en una telenovela fue en 2008 al lado de Eduardo Yáñez en uno de los últimos éxitos de Televisa, Fuego en la sangre. Una vez que terminó la exitosa novela dejó de aparecer en público hasta que al paso de los años miles de seguidores de las telenovelas de Televisa comenzaron a buscar a la actriz de 49 años. Al paso del tiempo, su misteriosa desaparición provocó el surgimiento de un sinfín de rumores que iban desde que se casó con un millonario y se fue a Europa, incluso hasta hubo quienes afirmaron que su retiro de la televisión fue porque se convirtió en madre. Para evitar más rumores y malas interpretaciones, Adela Noriega sigue feliz y plena en territorio mexicano, eso sí, lejos de la televisión y los medios de comunicación. Esta información la dio a conocer el periodista Gustavo Adolfo Infante a través de su programa de primera mano en el que detalló que la protagonista de exitosas telenovelas como María Isabel, 1997, o Amor Real, 2003, está en México haciendo su vida con normalidad. Gracias por su amor y apoyo, Adela Noriega, arroba Adela. Noriega of September 26, 2018 De acuerdo con sus palabras, Adela Noriega vive en una zona muy lujosa de Polanco en la Ciudad de México, sin embargo, dejó información a medias para respetar su privacidad. Por respeto a su individualidad y su privacidad no voy a decir en dónde, pero sé en qué edificio vive. De acuerdo con esta información, la actriz mexicana tiene una compañía de bienes raíces y desde que dejó la televisión hace 10 años, a eso se dedica de tiempo completo. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos y tiene departamentos y tiene casas. Por último, el periodista destacó que Adela Noriega ha evitado salir a la luz pública sin razón aparente, por lo que podría entenderse que busca la tranquilidad total. Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar. Con información de las estrellas, de primera mano y people en español, fotos de Instagram y Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.